o cuál puede ser el dictamen por parte de la justicia en lo que tiene que ver con Empresa San Lucio. Pero los dichos ayer de Capafón, obviamente que han movilizados al gremio, gracias Fernando Daniele, gracias Bruno también por atendernos. Bueno, ¿cómo han tomado estas palabras por parte de Capafón? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ante todo agradecerles que siempre nos estén consultando y preocupándose por este tema tan triste que es el tema San Lucio, ¿no es cierto? Bueno, nosotros desde nuestro lugar no vamos a salir a contestarle a un personaje como el que estuvo hablando ayer, no nos interesa, los hechos a través del tiempo hablan por sí solos, ¿no es cierto? Nosotros simplemente desde nuestro lugar, porque sabemos que el ideólogo de esto no es Capafón, es lo que son realmente los dueños de la firma, que andan por mortero lo más tranquilo, con camionetas nuevas, de una manera acudiendo a los clubes, a fiestas que hay, viendo que sería importante saber de qué viven, ¿no es cierto? Y olvidándose por completo de las 54 familias que dejaron en la calle, ¿no es cierto? Pero hoy hablar y entrar en debates, hay que tener mucho cuidado porque acá hay 54 familias que se quedaron en la calle, quedaron sin nada de un día para el otro y insistir sobre esto, salir a hacer acusaciones, tratarlos de ladrones, tratarlos de delincuentes, tratarlos de vagos, yo creo que es una falta de respeto absoluta, hay que tener cuidado porque hay hijos, hay nietos, hay gente que ha trabajado durante muchísimos años con la gente de San Lucio y de un día para el otro fueron abandonados sin una propuesta, sin pagarles su indemnización como corresponde, y es más, sin hacerles los aportes jubilatorios, sin nada, los abandonaron y hoy salen a hablar de esta manera, esa gente hay que tener mucho cuidado. Nosotros siempre nos manejamos con la justicia y hoy estamos esperando un dictamen de la justicia que una buena vez se expida para que los trabajadores realmente sepan dónde están parados. ¿Cuál puede ser ese dictamen? O es la quiebra, o es la quiebra en la cual se va a un remate, yo no soy un especialista para hablar de estas cuestiones, o se arreglarán el concurso, ¿no es cierto? Pero yo quiero hacer una pequeña historia de cómo se vino dando estas cuestiones, yo creo que la gente de la zona, de morteros, saben muy bien quiénes son esta gente, no hace falta hacer historia, pero acá arranca unos años atrás, largos, cuando ellos habían pedido que querían trabajar con el 50% del personal porque estaban en crisis, desde la tierra siempre se lo ayudó, quedó una parte de la gente sin trabajar un tiempo, después se fue reincorporando, transcurrieron los tiempos, siempre presentaban crisis de pago, atrasos, cheques que rebotaban en los bancos y se los siguió acompañando, después dejaron de hacer los aportes de jubilatorio, los trabajadores que ellos le retenían, dejaron de pagar la obra social que ellos son agentes de retención y les descontaban a los trabajadores y no les pagaban dos pils, que hoy llegó una suma muy importante, pero siempre nos pedían una ayuda para que ellos querían continuar, que iban a sacar la empresa adelante, se lo ha ayudado y se lo ha escuchado y nos hemos reunido con ellos un montón de veces. Y cuando por ahí se habla de que la gente estaba con carpetas médicas, que había gente que no iba por ahí a trabajar, y claro, en algunos casos, porque no vamos a decir que todos somos santos porque hay que decir las cosas como son, no hay que mentir, había gente que se lastimaba trabajando o tenía accidente porque jamás se invirtió en tecnología, jamás se invirtió en que la gente trabaje de una manera digna, iban a las cámaras sin la ropa adecuada, el lugar donde los trabajadores iban a comer un sangue carecía absolutamente de toda higiene. Todo el trabajo era muy, muy, muy duro y cero tecnología, y es lógico que una persona por ahí tenga algún problema de hombro, de rodilla o de cintura, ¿no es cierto? Pero jamás el trabajador le estuvo sacando el pecho, es más, los últimos meses los mismos trabajadores organizaban el trabajo dentro de la empresa, recibían la leche, organizaban la elaboración. La empresa siempre, siempre vendió hasta el último queso, no es que no tenían venta, incluso en los últimos tiempos aceleraban los procesos de elaboración porque tenían venta y vendían los productos frescos, los sacaban y los vendían. Pero se fue acumulando deuda, se fue acumulando deuda, cuando vimos esa situación siempre nos reunimos con ellos, hasta llegamos a traer acá a Brinkman a un señor José Averi del equipo de Matías Culfa, que es una persona que trabaja en empresas recuperadas, lo fuimos a buscar en el avión a Santa Fe, él llegó en avión, lo fuimos a buscar desde Atirra, lo trajimos acá a la seccional, lo convocamos al dueño, al verdadero dueño, al verdadero dueño de la empresa, tuvimos una reunión acá en Atirra para ayudarlo, había un montón de posibilidades para ayudarlo, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con que todo, no había papeles, no había nada legal, todo en negro, había una deuda monstruosa en la FIP, en la DGI, perdón, o sea, no había forma desde el gobierno para darle una mano, porque esta gente trabajaba con empresas recuperadas, y vinieron y estaban muy interesados, se le pidió, se le dio un plazo para que hagan, legalicen la empresa, pongan los papeles al día para ayudarlo, y esta gente como respuesta desaparecieron, y no únicamente afectaron a los trabajadores y a sus familias, también le dejaron de pagar a productores lecheros, que se levantan a las 3 de la mañana a ordenar las vacas y no le han pagado, a transportistas, a la cooperativa de luz de morteros, a los que proveían de insumos, dejaron de pagar la obra social de Atirra, dejaron de pagar todo y desaparecieron, desaparecieron. A ver, ¿y cómo se plantea hoy este acompañamiento o el trabajo que pueden seguir desarrollando, acompañando a los trabajadores, escuchar con tanta liviandad, hablar de los trabajadores se robaron todos, algunos no tienen que volver, el gremio es el responsable? Mirá, yo quisiera cuando se habla del gremio, cuando se habla del gremio yo quisiera que pregunten a las empresas que tenemos en nuestra jurisdicción, como Adeco Agro, como Lactear, como la cooperativa de Viñó, como Herbal, como Manuel Santiago, ¿cómo trabajan con el gremio? ¿Cómo trabajó el gremio conjuntamente con las empresas cuando tuvimos la lamentable pandemia y las empresas nunca dejaron de producir? ¿Cómo trabajó el gremio? ¿Cómo nos entendimos? ¿Cómo armamos en conjunto el trabajo? Claro que tenemos diferencia, claro que nosotros reclamamos siempre por los derechos de los trabajadores, pero también no somos tontos, sabemos que a las empresas las necesitamos, ¿no es cierto? Pero marcamos también los derechos de los trabajadores, eso simplemente es una relación normal, con la gente de Marechino se lo ayudó durante años, incluso te digo más, en la actualidad ya hace más de un año y medio que la empresa dejó de funcionar, Atilra, Ospil, le seguimos dando la cobertura de la obra social, medicamentos, se los sigue trasladando donde tengan las necesidades médicas, Ospil no los abandonó nunca, hay algunos trabajadores que ya no están en Ospil porque gracias a Dios han conseguido un trabajo y lo han blanqueado, y bueno, tienen que tener la obra social de su trabajo, de su rubro, pero los que no consideran trabajo o están haciendo changas o trabajan en negro en algún lugar, Ospil le sigue dando toda la cobertura, el otro día hace pocos días atrás y no viene acaso mencionar un chiquito de mortero de 3, 4 años, una cirugía muy importante del corazón en Córdoba y tuvo una cobertura al 100%, no los hemos abandonado, nosotros cuando ocurrió esta desgracia que desaparecieron, se le dio un subsidio de Atilra, se le entregó bolsones de comida, se realizaron polladas con un acompañamiento de la comunidad de morteros muy, muy importante, se gestionó ante la provincia de Córdoba subsidios, bueno, llegaron 3 cuotas, eran 6, pero llegaron 3, pero se gestionó, estamos permanentemente en contacto con ellos, agradecemos, mirá lo que te digo, a empresas como Adecoagro, Lactear, Herbal, porque nos han reubicado algún trabajador que estaba en San Lucio, lamentablemente no los pudimos reubicar a todos, pero hemos trabajado sin cesar y agradecemos a las empresas porque han entendido y han tomado a varios trabajadores, una empresa que está acá en Valtelina también, hay dos trabajadores ahí, en Herbal, en Manuel Santiago estamos hablando para incorporar a alguno más, jamás los hemos abandonado, no somos perfectos, cometemos errores, pero jamás robar y si han llevado algo, hay que tener prueba, ¿no es cierto? ¿Por qué no reconocer que en algún momento algún trabajador emocionalmente muy mal y con muchos problemas ha cometido algún error y lo han pagado los muchachos, lo han pagado porque se tuvieron que tener tres, cuatro días presos cuando los que hacen daño están como señores dando vuelta por mortero, pero no importa, los muchachos lo reconocieron y se solucionó, pero para decir que se roba o para tratar de malandre hay que tener un poco de moral, ¿no es cierto? Sin duda. Bruno también, bueno, buen día, gracias por atendernos. La pregunta es, ¿qué va a pasar dependiendo del dictamen también por parte de la justicia? Hola, buenos días a vos y a todos los televidentes. Mirá, lo que venga posterior al dictamen de la justicia la verdad que es una incertidumbre como desde el primer día que comenzó todo esto, eso lo están manejando pura y exclusivamente la gente de legales. Nosotros lo que nos mantenemos en el acompañamiento puntual de la gente, porque por ahí somos los que más cerca estamos en distancia. Pero bueno, como narraba un poco la historia de Fernando que fue de manera impecable con todos los detalles, nosotros creo que esto siempre nos lo puntualizamos, Dios acomoda todas las cosas y yo creo que la vara con que uno se mide es cuando apoyamos la cabeza a la noche y nuestra moral y nuestra conciencia nos dictamina lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. y acorde a esa conciencia creo que hay una de las partes nomás que está tranquilo y con la conciencia tranquila que es la parte del sindicato y de los trabajadores porque como bien comentaba Fernando anteriormente durante el proceso que la fábrica estaba en producción el acompañamiento desde Atilra y de parte de los trabajadores y trabajadoras fue al 100% porque por ahí Fernando comentaba de que había compañeros y compañeras que por ahí estaban con alguna lesión con algún dolor porque era por falta pura y exclusivamente por falta de inversión nunca pensaron en los trabajadores ellos pura y exclusivamente y simplemente pensaban en recaudar en recaudar plata y esa recaudación la hacían por medio de la venta de los productos pero también con una retención indebida a los aportes de los trabajadores y trabajadoras porque después averiguando cuando empezó todo este problema en general hacía ya muchos años que le retenían el 11% de los aportes jubilatorios a los trabajadores y aproximadamente hacía 7 o 8 años que no lo aportaban a donde correspondía lo mismo pasó con 6 o 7 años de obra social donde le retenían a los trabajadores y tampoco lo aportaban entonces nos queda la tranquilidad que el acompañamiento desde Atilra tanto a nivel nacional como también de las seccionales hermanas y de la seccional Atilra en cual corresponde el radio de acción de la empresa San Lucio tenemos la tranquilidad que todo lo que se hizo mientras la empresa producía y posterior cuando comenzó todo este problema en enero del 2022 el acompañamiento puro y exclusivo al 100% fue desde el sindicato como manifestaba Fernando los subsidios que llegaron por parte de la provincia fueron gestionados y entregados al sindicato los bolsones de comida que llegaron entre 4 veces fue pura y exclusivamente acercado por el sindicato a nivel nacional en cual queremos agradecerle al compañero Ponce porque por ahí nosotros somos la cara visible por pertenecer a la seccional pero tanto el Consejo Directivo Nacional las seccionales hermanas por medio del secretario general Héctor Ponce han hecho llegar todo ese tipo de beneficios como para obviamente no es la solución pero sí era un paliativo para que los trabajadores que senet queić